No, 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 no Está sonándose en serio en mi jaula Abordoel drive como piratas de Somalia Tenéis la liris de un chirigüili de secundaria Y más movies que India paja los pa-pa-papaparia Tu retraso no se palia Zona oralia de Canarias en tu cerebro te hago magia Le follan al caballero de Italia Máximo respeto pa' Tartaglia Punio y letra, no aria El gorila es mi alia Ponme las esposas, comisaria Protejo mi área Invado tu área En secreto como sexo con la secretaria Voy casual, de gala con mi mejor chándal Sin marca, no hago propaganda De gratis, veneno de mamba Vendro aspis, ¿quieres más de mí? Pues demanda Haz cuenta, te paso la comanda Randa, salva la selva Carga tus armas Bestias en la sala Balas tranquilizantes nos disparan Maguila el gorila te enfila De estilo, de encima te mira Te tira, no es de boquillas Pijamillas, pamplinas de plastilina Que maquillan sus rollos con más mentiras A pilas que recopilan de kilos de pelis malas Ya las he visto Que se habla de Brooklyn o Kingston Thanddown, rebelión en el circo Thanddown, knockout, proud Rock right now, listo Manas opresor, no te comas un ciento Salte de su jaula, buja, dénete los dentes Pera en la parte de los médicos Amén El suficientes